Se refiere a las personas que manifiestan haber consumido alguna sustancia en los últimos 12 meses y consumo en el último mes, o consumo activo, se refiere a las personas que manifiestan haber consumido en los últimos 30 días. Claro, esto no nos habla de adicción, no nos habla de dependencia, no nos habla de abuso, simplemente nos informa sobre un patrón. Un grupo, proporción de personas que manifiestan haber consumido en un periodo de tiempo. En el caso de la marihuana, y cuando hablamos de marihuana, en el nivel mundial usamos el indicador de consumo en el último año, consumo en los últimos 12 meses, en población de 12, perdón, de 15 a 64 años. En el nivel mundial, aproximadamente un 4% de la población, de 15 a 64, como decíamos, consumido marihuana en los últimos 12 meses. En Costa Rica, esta proporción es de 1%. Ustedes pueden ver en el mapa, los sitios más oscuros son aquellos donde se consume más, donde el porcentaje de consumo supera el 8% de la población. Y, como ven, la distribución de los sitios donde es posible cultivar la marihuana, es bastante general, si se puede decir de esa manera. En Costa Rica, esto es lo que hemos encontrado en 16 años de investigación, desde 1990, utilizando la misma metodología, el mismo instrumento de recolección de datos. El consumo en los hombres, el consumo de marihuana, lo podemos apreciar en esa curva, era 7.990 en el año 2006, fue 10,9, 11%. Estamos por iniciar el quinto estudio de hogares, en las próximas dos semanas, para complementar la tendencia que estamos viendo. En el caso de las mujeres, el consumo alguna vez en la vida de marihuana, creció del 1% en el año 90, 3.9 en el año 2006. Como ustedes pueden ver también, la diferencia hombres y mujeres es sumamente importante. Lo que viene ahora, sin embargo, estos incrementos no son estadísticamente significativos. Lo que vemos ahora es el consumo en los hombres, en la línea punteada, anaranjada, aunque debería ser roja, que es considerablemente inferior que el consumo alguna vez en la vida. Y el consumo en las mujeres que es todavía mucho más bajo. En esta población, en esta población, o sea, en la población general, la población que tiene un hogar, que reside en un hogar, que tiene un año de residir en ese hogar, cuando nosotros llegamos a preguntarle, el fenómeno más característico es el de la experimentación. Es decir, hay una proporción más o menos importante de personas que llegan a experimentar, pero la probabilidad de encontrar un consumidor reciente, un consumidor reactivo, tiempo después es muy baja. En otras palabras, como que hay un contingente de personas más o menos grande que prueban, lo hacen algunas veces y luego dejan. Esto es consumo de marihuana en la población general de algunos países de Centro y Sudamérica. Ustedes ven desde el menor nivel, que es Guatemala, con una prevalencia baja de 0.13, a Chile, que es el país que tiene el consumo más alto. En realidad, en Latinoamérica, Chile, Argentina y Uruguay son los países donde el consumo es más importante. En el caso de la cocaína, vean primeramente que los países donde se produce, son muy pocos a nivel mundial, son los países andinos básicamente, los sectores más oscuros dan cuenta de sitios donde más del 2% de la población es consumidora. Y tenemos que 0.3% de la población mundial ha consumido en los últimos 12 meses. Entonces, en Costa Rica es el 0.5%, es ligeramente superior. Y la mayor parte de la cocaína producida se consume fundamentalmente en Norteamérica, en Estados Unidos en particular. O sea, que da cuenta de un porcentaje impresionantemente elevado. Dentro de estas muestras de hogares, esta es la situación que tenemos con respecto al consumo de cocaína en Costa Rica, según hemos podido registrar desde 1990. Un consumo en los hombres, que ha crecido de una manera muy importante. Hay una diferencia estadísticamente significativa en relación con periodos anteriores. Y en la mujer, un consumo más bien bajo. Que muestra un crecimiento, pero no es un crecimiento significativo. El consumo en el último mes, ustedes lo pueden ver en la línea punteada, es muy bajo y opera un fenómeno semejante al que mencionamos inicialmente con respecto a la marihuana. Hay experimentación, pero la probabilidad de llegar a un consumidor reciente es difícil. Esto es lo que tenemos en países, en algunos países seleccionados. Costa Rica en este caso tiene de los niveles más altos, bueno, con excepción de Nicaragua y El Salvador, pero los mayores consumos podemos verlos en países como Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile. Ok, en la población escolarizada, que es otro grupo poblacional sumamente importante, realizamos este tipo de estudios cada dos, tres años. En este momento podemos comparar la situación del año 2006, que comenzamos con un proyecto multinacional, y el año 2009, que fue cuando hicimos la última encuesta. Ustedes pueden ver ahí que la curiosidad por probar alguna droga ilegal, la mencionó el 27% de los y las jóvenes en el año 2006, versus un 22.4% dos años, tres años después. De estos jóvenes, un poco más de la mitad de los que dijeron que sí tenían curiosidad, estarían dispuestos a probarla si tuvieran la ocasión, y un 39% en el año 2009, observándose una reducción significativa en la proporción de jóvenes que estarían dispuestos a probarla. El consumo de marihuana en esta población de muchachos y muchachas de todo el país, que cursa en la educación secundaria, la podemos observar allí. Hay un aumento en la experimentación con marihuana, y una estabilidad en los restantes niveles de consumo de año y consumo de mes, y las diferencias entre hombres y mujeres que hemos comentado. En otros países de Centro y Sudamérica, esto es lo que podemos apreciar. Es interesante que en países, o en... que sí, en países, como Dominica y Santa Lucía, que son islas que se encuentran en el Caribe, de habla inglesa, que el consumo de marihuana es superior al consumo de tabaco. Son los únicos países en el continente en que eso es así. El hombre tiene una prevalencia de consumo reciente, o sea, del último año, de 4.5%. En cuanto a cocaína, observamos un incremento significativo, en el caso de los hombres, en la experimentación, es decir, una proporción mayor de hombres llegó a experimentar, en el caso de las mujeres se mantiene bajo, y no se registra ningún consumo activo en los últimos 30 días. Situación que se encuentra en muchas zonas geográficas del país, donde la tasa de consumo femenina es nula, cero. En la población estudiantil, esta es la situación, estos consumos recientes, o sea, consumo en el último año, 0.9% de Costa Rica, frente a países donde el consumo es mucho más elevado, Chile, Argentina y Colombia. Hay un estudio reciente, no está publicado aún, pero lo va a hacer muy pronto, que pone de manifiesto algo que ya sabíamos, pero que se comprueba empíricamente en este tiempo, y es que los países que tienen un mayor índice de desarrollo humano, tienen un mayor consumo. En Costa Rica hemos podido observar también que los cantones que tienen un índice de desarrollo social más elevado, también el consumo es mayor. El consumo como tal. No podemos afirmar lo mismo sobre la afectación, o sobre las consecuencias que este consumo tiene, porque ahí entran otras variables, como la calidad del producto que se está consumiendo, otras condiciones variables de la persona, etc., que podría marcar una diferencia. En menores privados de libertad, bueno, esta es la primera publicación que hicimos hace unos años, de los resultados en el Centro de Menores que comentábamos antes, es una instancia del Ministerio de Justicia, el Centro de Formación Surquí, donde podemos observar que, bueno, la mayor parte de estos muchachos son costarricenses, principalmente de la provincia de San José y de Limón, básicamente con edades entre 16 y 17 años, hay un 78% que manifiesta estar estudiando en la actualidad, casi un 60% que no trabaja, y la presencia del padre o la madre o de alguno de los dos, por eso no pusimos, no hay mención de porcentaje, le refirieron esta cantidad de jóvenes, el tamaño de la población, puesto que trabajamos con toda la población, era de 97 individuos, valga decir, esto es 2006, valga decir que en el 2007, 2008, 2009, incluso en este momento del año, este número es superado con creces, estamos hablando de 120, 130 jóvenes ingresados, y con delitos cuyas características difieren de lo que encontramos hace unos años atrás. Distribución de la población según tipo de delito, ustedes ven que la mayor cantidad, la mayor proporción corresponde a delitos contra la propiedad, y solamente un 4,1% de tráfico de drogas, sin embargo, el porcentaje de personas cuyo delito estaba relacionado con el consumo o el tráfico, fue del 29%, y un ejemplo de esto, es el robo que cometió una persona, por ejemplo, para consumir drogas. Es interesante que en esta población, es la única población en la que sucede esto, el consumo reciente y el consumo activo, es decir, la mención de haber consumido en el último año, y la mención de haber consumido en el último mes, es igual. Generalmente el consumo reciente del último año, es más grande que el consumo del último mes, pero en estos jóvenes es igual. 30%, como ustedes ven, el consumo de marihuana, y podemos observar allí, abajo, que el consumo semanal o diario, agrupa a más de 75% de estos jóvenes. En el caso de la cocaína, sucede exactamente igual, tenemos una prevalencia, sumamente elevada, 25%, que al igual que en el caso anterior, que al igual que en el caso anterior, es una práctica que se desarrolla con una frecuencia muy elevada, estamos hablando de más del 50%, que lo hace con una regularidad diaria o casi diaria. Con el consumo de crack, sucede exactamente lo mismo, un 21%, mencionó haber consumido en el último año y en el último mes, y también el consumo de alta frecuencia, como ustedes ven, el más de un 80% que menciona haberlo hecho, varias veces a la semana, o todos los días. En salas de emergencias, que es otro sector, que hemos estudiado, y hemos publicado los resultados, los últimos resultados en esta revista, lo siguiente, básicamente lo que hemos hecho es ir a salas de emergencia, de tres hospitales grandes, clase A de San José, para evaluar la presencia de trauma, y la relación con el consumo de drogas, esto lo hemos hecho sobre unos 2.500 pacientes, entre el año 98 y el año 2003, y es un cuestionario de aplicación muy rápida, que valora tanto la impresión del médico, que examina a la persona, la impresión sobre el consumo, como preguntas directas al paciente sobre su propio consumo, en las seis horas que precedieron a su ingreso. Y esto es sumamente interesante, es sumamente interesante porque, la confiabilidad de la información, que dan las personas en este ámbito de trabajo, es altísima. Una persona que está en esta condición, es posible que sea muy franco al responder. Y por supuesto, los resultados revelan, revelan ser muy importantes. En el caso, bueno, son básicamente hombres, o por lo menos son una mayoría de hombres, personas jóvenes, personas que tienen trabajo, y los motivos de ingreso los vemos acá, accidentes caseros, una proporción muy importante, accidentes de tránsito y violencia. Hemos hallado que, según la impresión del médico, la impresión clínica, revela una asociación, una relación entre la urgencia y el consumo de drogas. Y las drogas, según el reporte de la persona, del paciente, consumidas, fueron estas, en el caso del alcohol, 1.17.3, psicofárbaco 2.89, 8 drogas, 4 y marihuana 2.9. Si nosotros sumamos 4, 2.9, cada que se 7, sería el consumo de una sustancia ilícita, en las 6 horas previas, al evento. Entonces, para el caso del alcohol, este 17.3, donde se encontró esta, esta mención, estos son los accidentes que tuvo un lugar, accidentes de tránsito, especialmente, accidentes caseros, y violencia. Recapitulando, estas son las poblaciones que hemos visto rápidamente, en este momento, para cada una de las drogas, vemos como la condición de riesgo, es mucho más importante, para la minoridad, que tiene algún conflicto, con la ley, y otros problemas sociales, vemos como el consumo de marihuana, es mayor en los restantes, entre religiones, y en la población. Entonces, decíamos inicialmente, que hay una característica, de la investigación sobre las drogas, antes de los ochentas, o hasta los años ochentas, y de los años noventa, para acá, sin embargo, en este momento, hay una tendencia cada vez mayor, a integrar, el conocimiento, el consumo de drogas lícitas, eclícitas, cuando se sabe, con demostraciones, por lo menos en Costa Rica, desde hace muchos años, y en diversos países del continente, de la asociación, que ha hecho el consumo de drogas lícitas, eclícitas. La marihuana parece explicar, parece explicar muy bien, la marihuana parece explicar muy bien, el consumo de la cocaína y del crack, pero el tabaco y el alcohol, son los que predicen, y explican, el consumo de marihuana, de manera que quizá, quede de considerarse. Muchas gracias. A continuación, tenemos las palabras, del licenciado, Carlos, Carlos Alvarado, quien, el día de hoy, me está representando, a la, la vicepresidencia de la República, en nombre del, licenciado Mauricio Orachi, el licenciado Alvarado, es comisionado de la Policía de Costa Rica, licenciado en Derecho, de la UCR, especialista en Derecho Internacional, presia en Derecho Internacional, el director del Servicio Nacional, de Huerta Costa, subdirector, subdirector de la Policía, o la Fuerza Pública, hoy en día, director general, del Instituto Antisobre a Drogas, a continuación, a la hora de la presentación. Voy a ponerme un poco peripatético con Aristóteles, es mejor, hablar caminando. realmente para esta ocasión no tenía absolutamente nada preparado don Mauricio me pidió que lo disculpara y que tratara de desarrollar algunos de los temas importantes en nuestra materia no hay duda que tenemos que establecer un ligamen en este momento es uno de los problemas que manejamos en mente entre la problemática del consumo y del tráfico de estudios recientes con la seguridad ciudadana indudablemente es uno de los principales problemas de seguridad ciudadana es un problema de salud pública indudablemente como se está enfocando aquí y junto con otras manifestaciones criminalísticas que también son un problema en este momento de salud pública como incremento en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes que hemos tenido en los últimos años prácticamente de 5 a 11 que después de 10 se considera también un problema de salud pública ¿qué hacemos? ¿cómo tenemos que enfrentar esta realidad? no solo lo que tiene que ver con el problema de las drogas sino con la seguridad ciudadana en general bueno, Costa Rica pasa de ser un estado muy tranquilo desde el punto de vista de situación interna de seguridad a complicarse con el paso de los años como el nivel de desarrollo, con el incremento en la población con la bomba migratoria que ha recibido en los últimos años y llegamos a un momento en que los grandes paradigmas del desarrollo de nuestro país que fueron la salud y la educación que a su vez generaron índices de desarrollo humano extraordinarios para un país de nuestra ubicación geográfica de nuestro tamaño y de nuestro retorno se están viendo en este momento afectados seriamente por el problema de seguridad un estado que se desarrolla adecuadamente en cuanto a parámetros como la expectativa de vida a parámetros como el ingreso per cápita y otros ve este momento como un problema serio que tiene que solucionar no solo por la percepción que tiene su ciudadanía sino por una percepción general que puede afectar sensiblemente también la forma en que el resto de los países nos ve y nosotros somos muy independientes de nuestra imagen recordemos que Costa Rica tiene una inversión externa importante que además nuestro primer ingreso de divisas en este momento es el periodo si nosotros nos deterioramos a la vista del resto de los países esto significa una pérdida económica importantísima y volveremos a ser un país productor de postres café, banano, azúcar y cacao ¿qué sucede con estos paradigmas iniciales? bueno, nos ayudaron a desarrollarnos pero ahora ese desarrollo de la interna está viéndose seriamente afectado por el problema de seguridad ¿y cómo vamos a enfrentar esto? bueno, primero cambiamos los paradigmas iniciales con no cambiándolos integrando un tercer eje del desarrollo del Estado que tiene que ser el eje de seguridad que venga precisamente a cimentar los grandes logros que hemos tenido en materia de desarrollo humano ¿y cómo vamos a enfrentar esto? bueno, cualquiera podría pensar como mucha gente única y exclusivamente vamos a dedicarnos a dar golpes a dar garrotazos a meter a la gente a la cárcel a reprimir cualquier manifestación que siquiera tenga alguna relación con la delincuencia como alguna gente estuvo diciendo hace pocos días que resulta desde mi punto de vista visible que íbamos a traer 7000 infantes de Marina a pelear contra las drogas en Costa Rica que se iban a bajar en sus respectivos homers todos con una ametralladora a calibre 50 doble y le iban a disparar a cualquier cosa que se le pareciera traficante realmente no se trataba de eso pero quedó muy claro y ya dejaron muy claro en los últimos días ante la sala constitucional que no se trata de eso tenemos que abordar acciones al corto al mediano y a largo plazo a largo plazo indudablemente y vamos a hablar en primer término de seguridad y después de drogas hay que educar hay que formar si nosotros pretendemos tener cambios de conducta importantes dentro de nuestra sociedad que sean positivos un entorno de menos violencia un entorno de menos criminalidad y un entorno por supuesto hablando de consumo y de tráfico de estupefacientes un entorno limpio de estupefacientes tenemos que enseñarle a la gente cómo desarrollar toda esta capacidad de vivir realmente en un espacio de paz estas iniciativas son a largo plazo nosotros no podemos llegar y simplemente decir que un momento ahora vamos a incorporar en nuestros currículos de las escuelas de los colegios y de las universidades cuánto vamos a hacer para que la gente aprenda y simplemente salga a la calle y todo lo arreglamos ¿no? un proceso paulativo puede ser a largo plazo puede ser a años de décadas por otra parte al mediano plazo no podemos olvidar que tenemos que atender determinados problemas específicos que se han convertido en estructurales como poblaciones vulnerables y no solo poblaciones vulnerables desde el punto de vista de la población a las drogas o del tráfico de drogas sino poblaciones vulnerables desde el punto de vista de seguridad y a la gente hay que darle oportunidades al mediano plazo para que puedan desarrollar una vida que salga de esta espiral de violencia que estamos en este momento desarrollando pero por otra parte en muy fuertísimo caso y lo sentimos mucho así vamos a tener que actuar y perdónenme que se me salga el policía que solo no llevo encima el uniforme pero todo el resto sigue siendo tenemos que dar las posibilidades a nuestros cuerpos policiales para que enfrenten la realidad actual como una medida de defensa inmediata de la sociedad no violando derechos humanos o sea cuál es la diferencia entre un militar y un policía ahora que se habla tanto de los militares metidos en en labores de seguridad pública y principalmente antidrogas el militar es un tipo que fue contratado y fue entrenado para neutralizar o aniquilar un enemigo su única función en la vida es neutralizar o aniquilar un enemigo el militar vive por el enemigo sin el enemigo se queda sin trabajo mientras que el policía es un funcionario público dentro de un estado de derecho que tiene como función proteger derechos fundamentales trátese de los ciudadanos que se comportan de acuerdo al ordenamiento jurídico o de aquellos que no se comportan de acuerdo al ordenamiento jurídico que también tienen derechos fundamentales de manera que por naturaleza el policía no tiene enemigo no puede tener enemigo tiene ciudadanos que de una u otra manera se comportan pero que hay que de todas formas que atender a su situación entonces bueno como hemos abordado la problemática dentro del estado de costalicencia para insertarnos ya en materia de drogas y aquí quiero recordarles que el instituto costalicense sobre drogas no es el instituto costalicense contra las drogas o antidrogas sino que nosotros tenemos que abordar a través del plan nacional de drogas que es precisamente el desarrollo de toda la programación de las instituciones que son responsables de todas las materias que tienen que ver con 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 las drogas para la prevención que podemos en alguna medida no exactamente identificar con reducción de demanda y que además la prevención tiene que ver con la prevención del consumo y con la prevención del delito ok déjeme sacar una tarjeta marina la próxima es anaranjada y la última es la roja por otra parte tenemos que atender el tratamiento y para eso la relación que existe entre el instituto costalicense sobre drogas y el IAF es fundamental el IAF realmente es la la parte ejecutora de toda la política y la acción en materia de tratamiento pero aquí ellos eran ausentes y lástima no creo que ya nadie presente pueda llevarse filazo pero conste que es un gran filazo es un filazo con motoguadaña con chapeadora la cara costalicense del seguro social tratándose de un problema de salud pública tiene la obligación legal de atender también el problema de la del consumo de la adicción a las drogas como parte de su trabajo y ha sido ha tenido una intervención sumamente tímida no voy a seguir haciendo una filípica contra la caja realmente quisiéramos y es parte de lo que estamos tratando a nivel del instituto de costalicense sobre drogas de integrar la caja dentro del trabajo de tratamiento y por otra parte indudablemente lo que denominamos reducción de oferta o represión o persecución del tráfico de drogas de tráfico nacional y tráfico internacional de estupefacientes y aquí tenemos que abordarlo como realmente sucede el problema del tráfico de drogas es un problema transnacional los traficantes no tienen ningún inconveniente con las fronteras nosotros sí tenemos que respetar la frontera del vecino aunque estemos luchando contra las drogas los traficantes no tienen problemas de respetar ordenamientos jurídicos simplemente si nos le aparece en un mal puesto nos pegan un balazo y se acabó nosotros tenemos que respetar sus derechos fundamentales los traficantes además no tienen limitaciones económicas no sé si ustedes han visto estas lanchas o han oído hablar de ellas Eduardoño las lanchas Eduardoño son construidas por una empresa legal en Colombia todo el mundo les compra lanchas de un señor que se llama Eduardo Londoño por eso Eduardoño hemos localizado dos lanchas Eduardoño con tres motores cuatro motores Yamaha 200 la gran ventaja es que son de los más cariñosos nos mandan los motores siempre los mismos para que no tengamos problemas y podamos usar repuestos y nos estandarizan lo que les capturamos eso es una gran ventaja una gran ventaja de estas puede costar 200 mil dólares y la cosa desechable algo pasó ahí es donde está la gran importancia de esta instrumentación inmediata también de las autoridades estatales para atender también el problema del agrocráfico internacional es un problema transnacional de un país a otro esto pasa a fronteras no tiene ninguna limitación la respuesta no puede ser nacional si queremos hacer un abordaje de la represión de la persecución del agrocráfico tenemos que actuar todos los estados de la zona porque si no un problema transnacional abordado nacionalmente es un abordaje inadecuado y absolutamente insuficiente y casi insultivo bien desde el instituto costarricense sobre drogas desde el criterio existen una serie de acciones ¿todo no me has acabado la otra? ¿o ya? ya casi ¿todo no? ya casi existen varias labores importantes que creo que hay algo de destacar en este momento por una parte nos corresponde la prevención a nivel de prevención del delito de narcotráfico y prevención del consumo tenemos una unidad que precisamente ha desarrollado un know-how importante por sí misma tenemos profesionales de muy alto nivel trabajando en esto y queremos que vaya creciendo cada vez más porque la proyección que queremos de narcotráfico es unidad de narcotráfico y de narcotráfico y de narcotráfico y de narcotráfico Gracias. 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 Gracias.